Lote número 27, lote 27 son 8 hembras de levante, 8 hembras de levante que pesaron 2,180 kilos, 2,180 kilos, promediaron a 2,73, 2,73 es el promedio, llegaron de Puerto Boyacá, la base son 5,800, 5,8 de base, es el lote 27, pesado a las 6 y 59 de la mañana, a las 6 y 59 de la mañana, la hora del pesaje.